Continuar con más noticias porque, ojo, esta noticia es otro golpe en el mentón de Sánchez. Dice que los parlamentarios, atención, los parlamentarios que intentan obligar a jueces a comparecer en comisiones de lawfare pueden ser acusados de coacción. Es que, dice el señor Centeno, que tengo mucha ilusión, pero es verdad que están saliendo muchísimas noticias, señor Dalmau, como esta, de que, según la ley, esos parlamentarios de Junts, de los comunistas, etcétera, que insistan en que un juez vaya a esas comisiones, puede ser acusado de coacciones. Evidentemente, en este caso, sería el artículo 172 de nuestro Código Penal, pero es que los jueces tampoco pueden revelar, según el artículo 417 de nuestro Código Penal, tampoco pueden revelar secretos ni pueden revelar los dictámenes de sus deliberaciones y de sus autos. Pero es que, encima, nos echaríamos directamente en contra, también, a la ley orgánica del Poder Judicial, en el artículo 399 y el 396, porque es que los jueces no pueden y no pueden ser mediatizados directamente por un poder político. Repito, no pueden ser mediatizados por un poder político. La ley orgánica del Poder Judicial explica clarísimamente cuál es el principio jerárquico de la independencia judicial. Y, en este momento, lo que estamos viendo es la intromisión del poder político directamente dentro del Poder Judicial. Repito, el artículo 457 incurriría, si colaboran en ello, en un delito de revelación de secretos oficiales. Y el artículo 172 lo prohibiría porque no se puede presionar directamente a un juez. Pero es que la paradoja es esta. Es que hay que situarse en el escenario. Los juzgados, condenados, aquellos que pertenecen a un partido que ha sido juzgado y condenado, aquellos que han sido partícipes de asesinatos, todos esos quieren, porque son diputados, llamar a los jueces para que den explicaciones, que son los delincuentes. Entonces, es que eso, a ver, es que es un insulto al sentido común. ¿Para qué tenemos el Poder Judicial? Pues para que el poder político no lo invada todo. Para que el poder ejecutivo y el legislativo no pueda hacer lo que le da la gana y delinquir como le da la gana. Entonces, ahora, como ellos mandan, dicen, no, esta es la mía, que vengan aquí los jueces, que yo les voy a preguntar a esos que me han juzgado o a mis compañeros que los han juzgado y que los han condenado, que vengan aquí, que además les voy a decir que, ojito, que como se porten mal, a ver qué va a hacer de ellos, que para eso mando yo. Eso es así. Esto es el matonismo dentro de las Cortes y ya está.